El señor Rodrigo, cual es la final, está aportando 50 soles más al ganador. Pero, 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 la condición es aumentar 2 soles más a los jurados. Van a hacer 3 rounds, se gana 2 de 3 votos. Yo les voy a decir cómo es, si usted es el que gana, elige con qué quiere empezar. Y amar, 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 amar. Por eso que es insano, mira como un payaso, con puro frío te gano. Es tinte, pero no me pinto el cabello, lo entiendes porque sabes que así yo no me veo más bello. A diferencia tuya no me pinto, yo es tinte, pero con él yo siempre me tomo vino tinto. Calla, calla, calla que eres solo un tarado. Cambia de tinte, si mi tinte ha ganado, mira como yo te mato en el rato improvisado. Para que veas como yo me he elevado. Está bien, tu team ha ganado, ahora dímelo en otra movida, cuando lo es el de jurado. ¿Entiendes? Ir chelas de por medio, cuando haya por lo menos buen equipo y más criterio. Hey amigo, te lo juro esto se anuncia, yo no sé si hay chelas, pero negro aquí si hay rubias. Mira como la vacilo dentro de mi movie, y por eso amigo este payaso lo último. Ya, pero esa rubia no razona más, me hacen caso a mí porque yo le doy las coronas. ¿Me entiendes nene? ¿Me entiendes nene? Porque sabes que hasta la chela se encuentra en mi ADN. Tiempo, fuerte palmo para ser el quimino que nos están ayudando a la capital. El hijo de macho. En tres, dos, uno, tiempo. Yo no fácilmente yo parto esta ramera, yo soy como Hamilton por ser el campeón de esta carrera. Porque fácilmente yo te gano cagada, porque tu carrera creo con parlante de pollada. Ah, parlante de pollada, pero con ese sonido se doy una pollada regalada. Rueda que entiendas, aquí tienes la tarjeta, la que paga tu carrera. Oye, cállate la boca que yo te decapito, porque yo me jugué las cartas con la hija de Gambito. Eso no te gano, a puta freestyle, tú no eres americano, mi rap es de lo más naik. Mira hermano, que siempre lo prodigo, aquí tienes la llave, la llave de tus amigos. ¿Sabes para qué es? Y este celular no te lo vayas a meter. Oye, yo no me meto a eso, ¿qué estás hablando? Voy a demostrarte que te parto improvisando. Es por eso que este da soroche, venezolano y serrano, se pone lentes en la noche. En la noche, mi música es cerrita, aquí tiene la huella de sus ermitas, la perrita. Yo te la voy a firmar. ¿Qué estás hablando? Yo te extermino, tu rap es como ese fono. Porque los dos son chinos, es como te gano. Porque tengo claves, tú no vas a ganar, rompe puertas con la llave. La llave, pero siempre yo lo agarro. Tú consigues amigo, porque le regalan los cigarros. Siempre que yo vengo, mira voy a ganar. Con esa cámara tu final la van a grabar. Díselo, tres, dos, uno, a la cena. Mi amigo empezó y yo lo terminé. Mira que te gano y sale en el internet. Porque yo se te apache, te viene a ganar. Muy fácil, ahorita contigo ni voy a batallar. Tú no batallas conmigo porque pierdes siempre la guerra. Es por eso que a la muerte siempre te aferras. Yo ya te gané, eso recuerda. No tengo que hablar de tu país para en la batalla hacerte mierda. No hables de mí, yo no soy Donald Trump. Siempre que lo hago, lo mato como un clon. No soy Donald Trump, pero me tienes miedo. Porque ahí te dice tu nombre, tú eres Japón. Yo soy Japón y por todo el anhelo. Yo soy Japón porque yo cago tu cielo. Esta vez te juro que te gano, marrano. Yo soy como Donald Trump, va a ver con mi mano. Que hagas mi cielo porque estás contaminado. Porque con tus amigos siempre te has acostado. Mira que se te gano, viva la quita. Es verdad, es real y idealizado. Si dice cacanero, le aplauden a la escoria. Si le digo muerto de hambre, me acusan de xenofobia. No te voy a ganar mi vida, porque yo te gano. Talente de stand-by. Pero no seas estúpido con cinismo. Que tienes que beser el gay con el maldito racismo. Cállate la boca, no me vas a ganar. La xenofobia es peor, canad. Cállate la boca, yo ya te gané y tú lo sabes. Tú no eres maduro y el peruano lo chave. Es por eso que no te faltan los hijos. Tú pides perico y yo rapeo bonito. Mira, rapea bonito. Mi música siempre viene en la lista. Me hablas de Maduro, me hablas de Chávez. Cuando toda tu familia es fujimorista. Es fujimorista. El fujimor voy a demostrar la virtud. Por supuesto tengo la virtud. El fujimorista y los derechos humanos aquí están en fosa común. Bueno, le doy gracias a Dios. Que viva el Perú, que viva tu tierra. Y que viva también el rap, compadre. Porque con el rap he entendido que no existen las fronteras. No existen las fronteras, no existen las fronteras. Es fujimorista y el fujimorista. Va a demostrar que no eres bueno, no es personalidad. Oye, tramposo, un poco más. Me vas a vender, maracuyá. Voy a vender maracuyá. Voy a vender marciano y hasta mucho más anticucho. Y voy a traer a mi mamá para que sepa que en el Perú sí saben cocinar. ¡En el Perú no me voy a cocinar! Porque a mí el cabo se pechó, que puedo destrozar. Aplausos de todo a mi país. El tuyo no tiene la culpa que esta mierda haya nacido ahí. Mira, es verdad, hermano. Pero ¿sabes qué? Se hace lo que quiere. Tú no quieres a mi país. Pero todos los peruanos están alucinando con mis mujeres. ¡Muy bien! 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 la 6 es esta nota. Vamos a ir desde el último round hasta el primero. El último round que fue 4x4 libre. Jurado, 3, 2, 1. Un punto para Joseph, hermano. El primer round que fue Nino versus Zarek. Jurado, 3, 2, 1. Joseph se lleva a esta flecha.